20 años, 20 historias de paz para contar. Dignificar el arte para la vida. Me bautizaron como José Antonio Adame Avila, pero pues todo el mundo me conoce como Joseman. Me dedico a fabricar muebles, aparte de la música. Desde que empezó este festival, nosotros también empezamos a seguir. Y el solo nombre nos pareció bastante cautivador, ¿no? Además del hecho de que era un festival el cual mostraba bandas de metal. Por ende, ese gen rebelde que trae en sí el metal. Entonces, desde ahí nos estuvo interesando. Hasta que, bueno, contactamos con Juan Carlos y surgió la idea de venir a tocar acá. En 2015, nosotros estuvimos haciendo parte de la línea de show del festival. Y me pareció bastante bueno en cuanto a la organización, en cuanto a cómo convocaban a las bandas. Y me pareció un proceso muy serio que realmente trataba de llevar la escena a un estadio un poco más alto. Imagínate un festival organizado de la madera que lo hacen acá. Da visibilidad a todas estas bandas que están trabajando calladamente en los ensayaderos, haciendo música. Y tratando de dar visibilidad a esa expresión que tienen ellos o de lo que quieren dar a conocer a todo el mundo, al público en general. Que en últimas es la misión del arte. Comunicar, en cierta forma, qué es lo que sienten con respecto a diferentes situaciones que se viven. El rock nació siendo contestatario. De oponerse al status quo es simple y llanamente contar lo que está sucediendo. Hacer una especie de crónica en una canción. Ahí nomás esa canción está guardando una fotografía del momento en que se está viviendo. Ahí queda guardado, queda archivado para que cualquiera cuando vuelva a escuchar esa canción se dé cuenta de qué estaba pasando en ese momento. Ya estamos haciendo memoria en cualquier momento coyuntural de la historia. Esa necesidad de dejar subrayado. Mira lo que hicieron. Mira lo que sucedió durante el periodo presidencial de este señor. Mira lo que sucedió en América Latina gracias a la deuda externa que impuso el Fondo Monetario Internacional. Esas cosas que al común de la gente se le escapan. Es bueno dejarlas guardadas en la memoria. Y la música hace crónicas. Y son la verdad contada por el pueblo. Para nosotros, por ejemplo, falsos positivos, vemos como dentro de una política de Estado caen gentes inocentes. Tuve la oportunidad de escuchar algunos relatos de los que hay en el centro de memoria histórica. Y realmente son atroces, desgarradores de una violencia realmente increíble. Recuerdo que 10 años atrás aquí caía mucha gente y ni siquiera se sabía de dónde disparaban. Podría haber sido un grupo político de derecha o uno de izquierda. O un grupo armado de narcotraficantes o vándalos, qué sé yo. Y tenemos que desterrarnos casi que ese cromosoma de violentos que hay en Colombia. Y pues en general en toda Latinoamérica hay mucha, mucha violencia. Y si hay que hacer un llamado es a la cordura un poco. Pues hay que desarmarnos un poco y esperar lo mejor del otro. Porque estamos todos acá. Movimiento Rock Colombia